BAILA Ya me voy pero volveré Debo irme por nuestro bien Cuando volví nunca te vi cambiar No comprendes No comprendes, tú no comprendes Será tu edad, tu amor será No comprendes, tú no comprendes Voy a dejar tu soledad Si mi cárcel no podría, ¿qué será de mí? Si no encuentro los motivos que te harán feliz No comprendes Y para toda esta gente linda Que no va a dejarla Así, sí, sí, sí Ya me voy, busco mi porqué Multitud, ya no quiero ser Solo estoy y me debo preocupar No comprendes No comprendes, tú no comprendes Será tu edad, tu amor será No comprendes, tú no comprendes Voy a dejar tu soledad Si no hay cárcel no podría, ¿qué será de mí? Si no encuentro los motivos que te harán feliz No comprendes El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Como el viento Ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Como el viento Ya lo verás Y como lo baila mi gente, del norte y el sur del país Con parte y ganas como anoche mi amor No te enamores nena de mi Porque seguro que llorarás Soy un amante de la vida Me gustan todas, no lo puedo evitar No te enamores nena de mi Porque seguro que sufrirás Soy como el sol, la luna toda Soy como el viento, no me puedo parar Olvídalo, olvídame, olvídame Olvídalo, olvídame, olvídame Mas no te enamores nena de mi No te enamores de nada de mí, seguro que llorarás, soy un amante de la vida, soy como el viento, no me puedo parar, olvídalo, olvídame, olvídame, olvídalo, olvídame, olvídame. Hijos a mi amor. Palma, 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 palma. Oh, 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 vamos a bailar esta noche. Oh, 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 vamos a bailar esta noche. Hay mujeres que hacen mal. ¡Eso! Me gusta como te mueves, chiquita. El que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Y hay mujeres que hacen mal, que seducen y al final, como pesca en esa edad, no te puedes escapar. Mujeres, 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 no te dejes atrapar, no te dejes engañar, y hay mujeres que hacen mal. Mujeres, 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 no te dejes atrapar, no te dejes engañar, y hay mujeres que hacen mal. Mujeres, 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 no te dejes atrapar, no te dejes engañar, y hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, 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 mujeres. Y para todos los tiernos, de Salta y Cucuy. ¡Jujú! ¡Dale! Y dice... ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y para todos los pendeviejos de Cucuy! En el desierto de Karakistán, creció el jardín de un tal Don Juan Altar Como un oasis sobre una moqueta de arena Cultivaba cada flor como quien cuida a una estrella Justo en el centro de un jardín plantó, una semilla que creció y creció Un árbol lleno de una extraña fruta que hablaba Y gritaba Ah, 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 come de esta fruta Ah, 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 come de esta fruta Ah, 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 come que seas feliz Come y serás mejor que Alain Ven, anímate, es que me da miedo Ven, anímate, es que no lo puedo hacer Ven, anímate, por un morrisquito ya Come y serás mejor que Alain No hay problema